Hola, soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a desplegar objetos. Esta es una idea que me dio Federico Figueiredo, así que este tutorial se lo dedico a él. Partimos de este escenario inicial y lo primero que vamos a aprender es a descomponer los objetos. Estamos en el módulo draft, el plano de trabajo lo dejamos situado sobre el eje XI, y si nosotros seleccionamos este cubo de aquí y le damos a esta flecha hacia abajo, lo que logramos es que se nos descompone el cubo en sus caras. El cubo original desaparece, por lo que si esto lo hacemos con alguna pieza que no la queremos perder, pues hacer una copia primero, porque este cubo desaparece y aparecen sus seis caras. Ahora son caras independientes que podemos, por ejemplo, mover. Así que voy a trasladar la tapa de arriba y la vamos a poner aquí en la rejilla. Por ejemplo, aquí. ¿Veis? Ya el cubo está ahí hueco. Pues esta cara de arriba a su vez la podemos descomponer. Si le damos otra vez a la flecha hacia abajo, se nos descompone en el contorno. El contorno, que en FreeCAD se llama wire, cable, si nosotros vemos sus propiedades, pues no tiene nada. Simplemente es el contorno gráficamente y no podemos ni modificarle la longitud ni no podemos hacerle nada. Este contorno todavía lo podemos descomponer en sus aristas, si le volvemos a dar la flecha hacia abajo, y nos aparecen aquí sus cuatro aristas, que lo mismo, podemos tomar una arista ahora que ya está separada y la podemos colocar fuera. Pues esto lo podemos hacer con todo tipo de objetos. Si, por ejemplo, vamos a probarlo con el cilindro, lo seleccionamos, lo descomponemos, ahora nos aparecen todos sus elementos, vamos a seleccionar, por ejemplo, este de aquí. O bueno, mejor, vamos a tomar la cara superior y la vamos a poner ahí y la cara inferior, ¿veis? que las podemos quitar. No la vamos a llevar a otro sitio, por ejemplo, aquí. Y nos queda ahora este otro contorno, esta otra cara, que a su vez la podemos descomponer y este es el contorno que nos aparece. Sería todo esto, que a su vez, si le volvemos a dar, lo descomponemos en el contorno de la cara arriba, que ya sería una arista circular, la arista que forma lo que es la generatriz del cilindro y el contorno de abajo, y la arista que forma el de abajo. Esto lo podemos hacer con todas las figuras. Lo hacemos muy rápidamente con este prisma, lo mismo, lo descomponemos. Y voy a ocultar esta cara, la vamos a ocultar. Y, por ejemplo, esta de aquí, lo mismo, la vamos a ocultar. Sería esta, la ocultamos. Bien, también lo podemos hacer de manera inversa. Es decir, podemos partir de un par de líneas, que son del tipo línea, que ya conocemos, con las propiedades que tienen. Si las seleccionamos las dos y le damos a las flechas de arriba, se nos agrupan y nos forman un contorno, pero en este caso es un contorno abierto. Si ahora le volvemos a dar a la flecha de arriba, pues se nos genera ya un contorno cerrado. Y si le volvemos a dar a la flecha de arriba, con el contorno seleccionado, se nos convierte en una cara. Con las multilíneas podemos hacer algo parecido. Vamos a hacer aquí una cara con una multilínea. La multilínea es de tipo de wire, que ya la conocemos, que tiene propiedades, podemos hacer biselados, podemos redondearlos. Pues si esto lo descomponemos, se nos convierte en una cara, que la cara ya no tiene ningún tipo de propiedades. Ya es un objeto que es fijo, no podemos modificar nada. Si lo seguimos descomponiendo, pues obtenemos lo de siempre. Obtenemos el contorno, y si lo volvemos a descomponer, pues obtenemos ya todas sus aristas. Para que lo veáis, otra vez vamos a moverlo. Bien, y una cosa muy útil que podemos hacer con esto es desplegar los objetos para convertirlos en bidimensionales y poderlos poner sobre el plano, de forma que luego los recortamos y se puede recomponer la figura original. Así que vamos a hacerlo con este cubo amarillo. Primero lo descomponemos en sus caras, y ahora empezamos a abatir estas caras. Para abatir las caras tenemos que seleccionar un plano perpendicular al eje de giro. Vamos a empezar por esta cara y la vamos a abatir. La vamos a abatir hasta que toque el plano XY. Este sería el eje de giro. Pues tenemos que crear un plano perpendicular. En este caso es muy sencillo porque podemos colocar el plano de trabajo, por ejemplo, en esta cara de aquí atrás. La ponemos aquí. Ahora seleccionamos la cara. Le damos a rotar. Vamos a seleccionar la pertenencia al plano. Seleccionamos el centro de giro. Seleccionamos ahora el punto que queremos mover. Vamos a activar también la restricción de ortogonalidad, de manera que lo podemos ir bajando, bajando. Y cuando se nos activa el más, voy a quitar esto para verlo mejor. Cuando se nos activa el más, quiere decir que ya hemos llegado al suelo y ya estamos paralelos. Así que ahí ya hemos hecho este primer despliegue. Bueno, vamos a seguir desplegando. Vamos a desplegar ahora estas dos caras a la vez. Lo mismo, las seleccionamos, rotamos, seleccionamos el punto del eje de giro, el punto que queremos rotar. Y lo mismo, lo vamos rotando hasta que se nos activa el más, que quiere decir que ya hemos llegado. Ahí está. Y ahora ya abatimos esta. Lo mismo, también es paralelo a ese plano. Seleccionamos el eje de giro, el punto que queremos abatir. Y cuando llegue aquí al más, ahí lo tenemos abatido. Ahora nos quedarían por abatir estas dos caras. Y para ello tenemos que tirar un plano perpendicular. En este caso es muy sencillo. Podemos elegir el ZI. Z este. Pero, si no fuese tan sencillo seleccionarlo, pues tiramos un plano auxiliar. Como aquí tenemos las caras, pues tiramos una multilínea, hacemos un plano auxiliar y colocamos sobre ese plano auxiliar el plano de trabajo. Y ahí ya podemos empezar a abatir. Seleccionamos este. Vamos aquí. Seleccionamos este y bajamos hasta que se nos active. Ahí la restricción. Y ahora este otro. Lo mismo, lo seleccionamos. Rotamos, centro de giro. Punto a rotar. Rotamos hasta que se active el más. Y ahí lo tenemos. Y ya tenemos ese objeto totalmente desplegado. Que si ahora lo imprimimos, lo exportamos y lo imprimimos en un folio, pues lo recortamos. Y podríamos volver a construir el cubo original. Vamos a practicar esto. Y como ejercicio os propongo lo siguiente. Que partáis de esta caja, que ya os lo doy yo. Y que hagáis el despliegue de la caja tal cual hemos hecho el del cubo. Este es muy sencillo. Simplemente para practicar. Como ejercicio número dos, os propongo que hagáis lo mismo, pero ya con este prisma de base hexagonal. Y este ya es un poquito más difícil, porque ya tenéis que tirar planos auxiliares. Así sería un posible despliegue. Y ya cada vez que abatís una de estas, pues tenéis que tirar un plano auxiliar que sea perpendicular al eje de giro. Ponéis el plano de trabajo sobre ese plano auxiliar y ahí ya podéis abatir la cara. Eso lo tenéis que repetir con todas las caras. Y ya como ejercicio número tres, os propongo que hagáis el despliegue de un dodecaedro. Que este es más difícil. Al final, pues tenéis que obtener un despliegue de este tipo. Y lo mismo, aquí os dejo uno hecho a la mitad, en el que he desplegado esta cara y he desplegado todas estas caras de aquí. Y lo mismo, para desplegar esta cara, he creado este plano perpendicular y sobre él he puesto el plano de trabajo. Y aquí lo mismo, aquí tenemos el plano auxiliar. Pondríamos el plano de trabajo ahí y haríamos el despliegue. Y así continuaríamos con el resto de las caras. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el software libre os acompañe.